En 2012 llegará en DVD la historia de una princesa que sueña con ser una estrella de pop. Una princesa desea diversión, luego más diversión. Y la estrella de pop que sueña con ser una princesa. Con fuerza y fe lo lograré, pondré mi esfuerzo para obtenerlo. Ellas se encuentran a intercambio en lugares mágicamente y se vuelven mejores amigas para siempre. En una nueva película musical. Barbie, la princesa y la estrella de pop. Barbie, la princesa y la estrella de pop. Disponible en DVD en 2012. Barbie, la princesa y la estrella de pop. ¡Gracias! Gracias.